No sé si hoy será ese día, pero al mirarte a los ojos Yo descubro que en mis sueños, tú lo significas todo Que al besarte yo en los labios, no solo te entrego el alma Y que con tocar tu mano, mi loca ansiedad se calma No sé si hoy será ese día, y que te diga te amo No sé si mañana viva, lo que sé es que ya no aguanto Ya no aguanto más los días, en que no estás en mis brazos No sé si será el destino, o que solo estoy soñando Solo sé que no es un juego, que siempre te había pensado Que eres lo que había deseado, y hoy te tengo entre mis brazos Ya no aguanto más los días, en que no estás en mis brazos No sé si será el destino, o que solo estoy soñando Solo sé si será el destino, o que solo estoy soñando Solo sé que no es un juego, que siempre te había pensado No sé si será el destino, o que solo estoy soñando No sé si será el destino, o que solo estoy soñando ¡Gracias!